¡Hey! Pues muy buenas gente, soy Dari y bienvenidos a otro vídeo de Apex Legends. Esta vez vamos a reaccionar al tío con más hacks de todo el server, ¿vale? O del mundo, no sé. Es una locura. Como pueden ver, es nivel 4, se acaba de crear la cuenta. Y es una burrada, ¿eh? Todo lo que tienen, supuestamente. Según lo que dice la gente en Reddit, ¿vale? Así que vamos a verlo y se los muestro. Vamos allá. De momento, mira la velocidad a la que va, tío. Hostia, tío, parece flash. ¿Mira eso? Sí, sí, reporta, reporta, porque... ¿Qué the fuck is this? Sí, y yo también digo, ¿qué coño es esto, tío? ¡Qué locura, qué locura! ¡Mira cómo recarga! ¿Vieron la velocidad a la que recarga? Y eso... y ya está. Ahí un bot, por supuesto. Ya van 3 hacks. No, 3 hacks, no. 4, porque tendrá wallhacks también. Lo que pasa es que eso no lo podemos ver nosotros. O sea, de momento, super velocidad. ¿Imbot? ¿Wallhack? ¿Recarga rápida? Mira, mira. Mira, ve. ¿Ves cómo va buscando a la gente? Va directo a por ellos. ¡Mira cómo se cubrió la batería! ¡No, viste, no, viste! ¿Ves? Fast Battery. Batería rápida. El tío se recargó la batería en medio segundo. O sea, la batería de los escudos, ¿no? Para la batería. Bro, eso es un mega... Eso es... Alguien no sabe ni lo que decir. Pero ¿ves cómo los va buscando? De alguna forma los tiene que ver, me imagino. No sé si como rollo wallhack que ve en color rojo, ¿no? A lo lejos, pero no. También tienes que tener una vista a la hostia. Me imagino que en el mapa los puedes ver en dónde están. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de gente! La gente se divierte haciendo esto en serio, tío. Es que te lo juro que yo no le encuentro sentido. Porque para mí, la gracia, lo que me divierte es mejorar y ganar a la gente sabiendo que la gané yo. ¿Sabes? No hacks. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Viste, tío! ¡Hasta con el huevo y en el aire va rapidísimo, tío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No está cámara rápida el juego, eh! O sea, es así el hack. No lo puse yo a cámara rápida, es así. ¡Qué asco, tío! ¡Qué deputante! ¡Mira eso, tío! Menos mal que yo, la verdad, nunca he visto... Bueno, una vez sí, en la Season 1. Sí que vi un tío moverse así de rápido. Incluso más rápido puede, eh. Pero hackers solo me he encontrado uno o dos, creo. En estos dos meses... Dos meses, no. En un mes que llevo jugando en la vuelta, la temporada 4, más o menos. Dos o tres semanas. Solo he visto dos hacks. Y es normal, no en ranked. ¡Mira ese, tío! Y ya está. ¿Y ganó? No, claro. Ni con 20 kilos o no sé ni cuántas. ¡Qué locura, tío! ¿Ustedes usarían hacks? Se los voy a dejar ahí en... En una encuesta. O sea, ¿ustedes usarían hacks alguna vez? Yo no he usado hacks en mi vida. Es que no sé ni cómo se instalan. Y no sé cómo es tan fácil que la gente los consiga, eh. Pero bueno, nada. Este es el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!